Enero 21 Cristo inspira tal fe en los creyentes, Mateo 16, 20, Lucas 17, 6, que las montañas y los mares se apartan bajo su mandato. La fe obtiene la confianza del mandato de la palabra en la que se basa. Debemos mostrar cautela aquí, en todo caso, para que nadie se apresure a pronunciar mandato por su cuenta. Josué no intentó detener el movimiento del sol antes de que Dios le instruyera el otro cante al propósito de hacer tal cosa. Se nos dice que habló con Dios, pero esas palabras no expresan con suficiente claridad la humildad y la sumisión que necesita un siervo de Dios para pronunciar una oración semejante. Basta decir que Josué pidió a Dios que le concediera su deseo y que, al hacerlo realidad, se convirtió en el espléndido mensajero de un increíble milagro. Josué nunca se habría atrevido a emitir esa orden a Sol en semejante confianza y en presencia del pueblo, si no hubiera estado profundamente convencido de su vocación. Josué sin ella, quizá hubiera quedado en evidencia como un vil impostor. Con ella abre la boca sin vacilar y pide al Sol y a la Luna que incumplan la ley perpetua de la naturaleza, ordenándoselo por medio del poder ilimitado de Dios del que estaba investido, en un acto de bondad hacia la raza humana. Dios separa la noche del día en el curso diario del Sol y hace girar nuestra inmensa espera con impatidable agilidad. El Señor mostró su favor exclusivo para con su iglesia en tiempo de Josué, cuando se complació en detener el Sol durante un breve periodo hasta que los enemigos de Israel hubiesen sido destruidos. Meditación, tal como los discípulos clamaron, ¿Quién es éste? Cuando Jesús clamó a la tormenta, así también debemos clamar nosotros. ¿Quién puede compararse con nuestro gran Dios al ver su poderosa mano en la creación? ¿Qué poderosos actos le hemos visto obrar en respuesta a nuestro clamor de liberación? Enero 21 Cuando le pedimos al presente que nos dé lo que sólo la eternidad puede darnos, estaremos frustrados, desanimados y desesperanzados. La llamo esquizofrenia evangélica. Causa mucha confusión, frustración y desánimo. Nos deja con expectativas irreales y nos decepciona frecuentemente. Nos conduce a exigir demasiado de la persona que nos rodea y a esperar en ellas más de lo que deberíamos. Provoca que busquemos una y otra vez lo que no encontraremos y que nos gastemos muchas horas preguntándonos por qué no lo encontramos. Incluso, algunas veces, causa que dudemos de la bondad de Dios. ¿Qué es esta esquizofrenia? Te preguntas. Es el hecho de decir que creemos en la eternidad, pero vivimos como si este mundo fuera todo lo que hay. Esta contradicción entre nuestro sistema de creencias y nuestra vida diaria no puede funcionar. Esta es la razón. En primer lugar, la vida cristiana no tiene sentido sin la eternidad. Este es el argumento de 1 Corintios 15. Si aquel a quien le has dado tu vida no restaura todo lo que el pecado ha roto, ¿de qué te sirve tu fe? En segundo lugar, tú y yo hemos sido diseñados para la eternidad. Ecclesiastes 3.3.11 Declara que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Eso significa que todos anhelan el paraíso. Nadie está satisfecho con el estado del mundo presente. Entonces, tienes dos opciones. 1. Puedes esforzarte en hacer de tu vida presente un paraíso, pero serás rejecionado. 2. O dos, puedes vivir en este mundo caído con el reposo y la paz que proviene de saber que hay un lugar en el paraíso reservado para ti. Es cierto, debemos estar tristes por el estado presente del mundo y debemos ser agentes de cambio en las manos poderosas de Dios. Pero no debemos estar ansiosos o preocupados. 2. Tú sabes que este mundo no ha sido abandonado por Dios. 3. Tú sabes que Dios está llevando a cabo su plan eterno. 4. Dios está llevando todas las cosas a su conclusión final. Tal vez no veas esto todos los días, pero sabes que es cierto. En medio de tu tristeza hay celebración, ya que has leído el último capítulo y sabes cómo termina la gran historia de Dios. Entonces, levántate cada mañana y dedícate a hacer todas las cosas que Dios dice que son buenas, pues sabes que si la gracia de Dios puso la eternidad en tu corazón, no hay nada que hagas en el nombre de Dios que sea en vano. Para profundizar y ser alentado, primero Corintios 15, 12 al 34.